Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo, bueno, el vídeo que les traigo hoy, un unexpected super haul de Primark Mari, ya sabéis que estoy intentando a la medida de lo posible ir al Primark, pero Giovanna, nuestra queen, Curvy, estuvo aquí unos días y listen to me, quise ir al Primark y yo pues la acompañé y terminé Así termine, y entonces he dicho, nos sentamos, grabamos un unexpected haul rapidito y les enseño una pedales Y empezamos con un pijamita para el churri tallados XL de algodoncito, 13 euros, parte de arriba, parte de abajo, sencillito, camisita de manga corta y pantaloncito tipo chándal Maris, es un básico de la vida y está amazing, vamos con un plato fuerte Maris, que son estos cojincitos rosas amazing, son tan suaves que no puedo con la vida Los vi y dije, me los tengo que llevar right now Al principio pensé, los pongo en la cama cuando pongo las sábanas esas que tengo de sheen que son entre grises, blancas y rosas Pero digo, si es que al final acabo quitando siempre los cojines de la cama, que tengo uno de corazón peludito Y siempre acaban los pies, tiran el suelo, se llena de pelos porque han espetilotas Y entonces he dicho, pues mira, voy a quitar los peluches que tengo en el salón, en el sofá, que me ocupo en medio sofá Lo pongo en la cantina bien envuelto y me pongo un sofá decente, todo gris, muy mono, con dos cojincitos súper gustositos para tumbarte El precio de los dos cojines es de 10 euros, a 5 euros el cojín, con el relleno incluido me parece un precio brutal Vamos a abordar la cuestión sábanas Yo, sabéis que incluso durante el invierno, en verano, siempre yo ahí con el edredón tapado hasta el cuello Porque duermo medio pelotinguis, porque me gusta que las sábanas me acaricien la piel ¿Qué pasa? Que hay algunas sábanas que son un poquito ásperas Y cuesta encontrar sábanas suavecitas, gustosas y de colores No la he encontrado de color, siento decepcionarles, estaban en gris pero no quedaban para el tamaño de mi cama Pero... Primark ha sacado esto y yo me tiré como una perra del infierno Luxury Cotton Sakey Fireshete La Firesheta es la sábanas bajeras, Maris Una de las pocas cosas que aprendí bien en inglés después de trabajar limpiando hoteles La suavidad de esto es luxury real O sea, estoy deseando mi cuerpo en pelotas aquí rozándose El precio, 20 eurazos, pero porque son el tamaño de mi cama gigante de 1,80 por 2 Las que son más pequeñas son más económicas y las vi también en gris También está la sábana de arriba que sabéis que aquí no se usa, así que yo tampoco la uso Desde que viví en Edimburgo me quité la de esta de esa sábana de arriba como en España y ya no la uso nunca Maris, aunque tú ya tengas tus sábanas perfectas y maravillosas Si vas al Primark te recomiendo que pases y... Goces esta suavidad y ya me comentes cuestiones Algo que nos acecha en nuestra vida, además con mucho gustirrinín, es el canal, Maris Los pijamas del Primark sabéis que para mí son de los de Best One, relación calidad-precio Pijama de canal, o sea, puede ser este tejido más a mes, yo digo no El precio, 14 euros, pantalón y parte de arriba, voy a sacarlo para que lo veáis Y estaba en color lila y azulito Vamos a ver, sabéis que además talla muy grande, miren, esta es la XL, aquí estamos Mira que grandote, y es el tejido este así fofón, gustosísimo, así para el entretiempo, ¿no? Correctísimo Y el pantalón, fíjense la amplitud del pantalón, Maris, o sea... Brutal, mira, mira, mira esta pierna, para ir tú, súper cómoda Los pijamas son un más del Primark, siempre que voy a coger, de verano, de entretiempo, de invierno, de lo que sea Porque de verdad tienen un precio increíble y son súper cómodos Unespective o expective 200.000 paredes de calcetines invisibles, ¿vale? La última vez que estuve compré dos o tres paquetes, pero son tan chiquitines que se me van perdiendo Y siempre los tengo ahí de parejillos, entonces ya les conté mi truquillo porque llevo un 42 No solo me pillo los de la planta de mujer, por decirlo de alguna manera, sino también de la sección de hombre Que son más grandes, estos por ejemplo son de 43 a 46 y así no me aprieta la gomilla Los precios, pues mira, tenemos varios precios, Maris Este por ejemplo que van cinco pares son tres euritos, son muy baratos Se me ha caído uno, correcto, un segundo Estos de aquí son cinco pares a seis euros, estos grises también cinco euritos Por aquí tres cincuenta y estos también cinco euritos Para que no me quede yo nunca sin calcetines No sé si recuerdan, creo que fue el año pasado que le vi a María del Mar, nuestra perla de granollas máxima En Instagram, que hizo un haul de cosillas de Primark y sacó unos trapos de cocina súper chulos Que me los compré yo también Pues es que han sacado los mismos trapos en trapitos, pipí Vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco trapitos, pipí ¿A qué preu? A dos euritos, Maris Y digo bebé porque no son los típicos grandes, grandes de Cuisine Mira, es en plan valletita Para que tú tengas el trapo grande para secarte las manos Y la valletita pues para secar tú la encimera en company Y que te haga juego Si es que mira, por dos euros No tienes tú la cocina a juego porque no quieres Acabo de descubrir que Primark No es entrada en todos los Primark Tienen fundas para los colchones Me explico, no la sábana bajera Sino lo que se pone entre el colchón y la sábana bajera Y te digo por qué Porque yo para mi colchón me la compré en Amazon Que me costó un pastizán, no sé si fuera un 30 y pico O casi 40 euros Porque madre mía con estas medidas no encuentro ningún lado Tal, no sé qué Y solo tengo una ¿Qué pasa? Que cuando la lavo Tengo que dejar la cama sin hacer Pillar el día que haga sol para que se me seque Y antes de que sea de noche Pues me dé tiempo de que esté seca Para poder hacer la cama Esto lo soluciona teniendo otra Limpia lista Y no tener que esperar a que se seque Pero es que con lo que me costó dije Pues mira, me voy a esperar un poquito No me urge Pero... Por 11 euros la Super King De 1,80 por 2 metros del Primark Me parece, vamos, brutal Voy a abrirla para ver el tejidito Oye Pues no está ni tan mal Maris Es así, mira Un poco colchadita y todo No se ve de perrilla gorda Está guay Por 11 euros Son de estas cómodas del Ikea Con gomilla Triqui tri Que está muy bien porque tengo el colchón gordo Así al menos Pues oye No estás luchando tú ahí Con la parte esquinera Oye Por 11 euros me parece genial Y las de las cabas más pequeñas Pues más baratas todavía Perfecto Amazing Han vuelto a traer los pijamas Gustositos Medio invernales Para esos días ahí un poquito Que no es invierno pleno En plan Menos 10 grados bajo cero Que es en plan de En nepecito Un pijamas en el gordo Sino cuando estamos en el invierno Digamos enorme invierno Cuando no estás bajo cero Que son estos de aquí Esto de verdad es un gustazo Que tú vas a querer salir a la calle Con esto puesto Porque es que es maravilloso Me compré unos Si no recuerdo mal El año pasado o el anterior Que eran rositas con unos pandas Y otro de color rojo Con lunarcitos blancos De este mismo tejido El del panda El rosa de los pandas Está ya de color gris Lo voy a seguir utilizando Igualmente Pero digo Mira Mario Un huevito aquí Que gustoso El color me gusta Es muy especial para mí Yo no soy muy de azules Pero lo vi muy mono Muy cute Muy nice 12 euritos Parte de arriba Y parte de abajo Te lo voy a sacar Para que tú lo veas Mira Mira, 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 mira Mira, qué cosa tan fofona Tan gustosa de la vida Mmm, adoro fuertemente Podemos seguir Otra cosa que no puede faltar Son las zapatillas De ir por casa Mari ¿Qué me dices de este modelo? No te voy a decir lo que parezco Pero imagínatelo Combinado con el batín Que tengo granate Con la bandita de raso negra Me encanta ese rollo Cuando me toquen al timbre Para bajar a recoger paquetes Y yo La, 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 la ¿A qué te dedicas? A la good life El precio son 6 euritos Y son mega suaves La talla pone que sale 40-41 Pero yo que llevo un 42 ancho Me están perfectísimas Dan bastante de sí Así que están muy ok Y me parecen súper elegantes Que no me las ponga yo también Para salir a la calle Mari, paquete de 10 pinzas Por 2 euros Y tú dirás Diana, ¿te comes las pinzas? Pregúntele a El Churri ¿Qué hace con las pinzas? Porque yo no sé dónde están Yo las pongo siempre en el cajón Desaparecen Aparecen algunas en el coche Aparecen algunas por ahí Porque ha descubierto el mundo pinzas Lo descubrí hace tiempo Que le encanta para él Recogerse las melenas Pero a mí también me encantan Para hacerme los bucles Y recogerme el pelo Cuando me plancho Entonces digo Pues nada Compremos otro pack de pinzas Visto que Desaparece en un agujero negro Que no sabemos dónde están Les prometo que este es el último pijama Es de un aspecto y tejido Aún no les puedo hacer review De si es gustoso o no Al tacto lo parece ¿Vale? El pantalón Es así como Un poco lastiquillo Y parece como Ya lo diré Como un especie de jerseycito Muy fino Muy fino Muy fino No es como el canalé Y esta parte de aquí También es al aspecto Tengo un top De este tejido De sheen Y es bastante gustoso A la piel No se esté en pijama Como será la onda 14 euros Talla XL También parte de arriba Parte de abajo Vamos a sacarlo aquí Para que tú veas dimensiones Mari Mira, mira, mira Mira que gusto de pijama Es un pedazo de gusto Y nada Ya les contaré por Instagram Si es gustoso también el cuerpo O tampoco Tengo yo A un euro Mari A un euro Me lo quitan de las manos Madre mía Como está oliendo ahora mismo Toda la habitación Las bolsas Y está esto cerrado Son estas bolsitas Para poner en los armarios Para perfumar Tu ropa Tus cuestiones Que te digo Recién puestos Me perfumaste Toda la habitación Incluso con el armario cerrado ¿Por qué tantos? Porque me encanta Nunca está Esto era el de Refresh White Little Amber Y cuando lo he visto He dicho Me llevo todos los que hay Porque no había más Si no hubieran sido más Y aparte de estos Encontré La recarga Para el spray Que tengo para perfumar yo La habitación Le he puesto un poquito A las sábanas A los sofás Ya tú sabes Los tejidos Para que huelan Y es que de verdad Mari No, está cerrado Pero te voy a abrirlo Que me apetece pegarme Una olfateada máxima Espéreme tantito Cuatro euritos Cuesta esta recarga Ya la tengo abierta Madre de verdad Tienes que oler esto Es que huele Al limpio Recién lavado Fresco O sea Huele a la bandería Es mi olor favorito De la vida Y vamos terminando Con un unexpected Jersey Que igual Cuando lo ve Dice Diana No tenías uno igual Tenía uno igual En blanco Y negro Que se me acabó rompiendo De las mangas Creo que hace dos o tres años Y cuando lo he visto En blanco Y en este marroncillo Así como camel Que me encanta He dicho Me lo llevo ya Porque te cuento El truco del almendruco De esto de aquí Es anchito por arriba Tiene la manguita Esta así como de Bombacha Que digo yo Esto así apretada La muñequita Trude así como Versailles Como anchito Pero la parte de abajo Es rectita estrecha Y se queda como ajustadito A las caderas Y es que queda Hace un tipazo Hace un tipazo brutal De verdad te lo digo La tallita es la L Porque me hago siempre la delgada Nunca la indelgada Y su precio es 12 euritos Bueno Mari Pues hasta aquí El unexpected haul De Primark Déjame en comentarios Si tienes algún descubrimiento Máximo Que últimamente Tú hayas visto En Primark Porque compartir Es vivir Y que nos gusta Ahorrarnos unos buenos dineros Y bueno Si te ha gustado el vídeo Te ha sacado una sonrisilla Te ha entretenido Ya sabes lo que tienes que hacer ¿No? Dadle like Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Y que tengáis Un estupendo día Un estupendo día